Ayer se cumplieron Diez años de no ver tu cara De no mirar tus ojos De no besar tu boca Ayer fue tan grande la pena Que sintió mi alma Al recordar que tú Fuiste mi primer amor ¿Te acuerdas? Junto a la fuente Nos encontramos Que alegre fue aquella tarde Para los dos ¿Te acuerdas cuando la noche Tendió su manco Y el cántico de la fuente Nos arrulló El sueño venció tus ojos Cegó los míos Sentí que tu boca linda Me murmuró Abrázame por tu madre Que tengo frío Y el resto de este romance Lo gozaba Te acuerdas cuando la noche Tendió su manco Y el cántico de la fuente Nos arrulló El sueño El sueño venció tus ojos Y cegó los míos Sentí que tu boca linda Me murmuró Abrázame por tu madre Que tengo frío Y el resto de este romance Lo sabe Dios Y el resto de este romance Y el resto de este romance